Ucius es un medicamento herbolario que sirve para tratar y prevenir las hemorroides y la insuficiencia venosa. Ucius está compuesto con castaño de indias y ruscus, lo cual, en combinación, actúan como antiinflamatorios, astringentes, antioxidantes y ofrece alivio a los síntomas de las hemorroides. La insuficiencia venosa es la disminución gradual del volumen y la presión de la piscina venosa. Esto puede dar lugar a varices y, en casos más graves, a isquemia e infarto del tejido. ¿Qué contiene Ucius? Como se ha comentado, este remedio herbolario está compuesto por dos ingredientes, A. sculus hipocastanum, castaño de indias y ruscus aculeatus I. ruscus. Castaño de indias. El castaño de indias es una antigua planta medicinal que se ha utilizado durante siglos para tratar afecciones, como las enfermedades cardíacas, la diabetes y el asma. El uso más conocido del castaño de indias es como ayuda para perder peso. Contiene un compuesto llamado punicalagincina, que se cree que reduce el apetito y aumenta el metabolismo. Ruscus. El ruscus puede utilizarse para tratar lesiones e inflamaciones, y se ha empleado en la medicina china para reducir el dolor. En los últimos años, el ruscus también se ha utilizado en la medicina alternativa para tratar diversas afecciones, desde dolores de cabeza y trastornos respiratorios hasta acné y psoriasis. ¿Cómo se toma Ucius? El uso recomendado para este medicamento es de dos cápsulas al día. Se debe tomar con suficiente agua y no exceder la dosis recomendada. El tiempo de acción de Ucius es de cuatro semanas aproximadamente, por lo cual, el paciente deberá tomarlo de manera correcta y así poder ver la disminución de las hemorroides. Contraindicaciones de Ucius. No se debe administrar Ucius a menores de 18 años. De igual manera, no se debe usar durante el embarazo y la lactancia. Durante la toma de este medicamento, no se debe combinar con el uso de anticoagulantes, hierro, sales alcalinas, penicilina, taninos, nefrotóxicos o cefalosporina. Efectos secundarios de Ucius. En algunos casos, la toma de este producto puede provocar vómitos, náuseas o irritación gástrica. Precio de Ucius. El costo de Ucius dependerá de la farmacia o lugar en donde se compre, pero se encuentra entre los 110 pesos y 140 pesos una caja de 30 cápsulas. Música 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 Música